Mariano, vi ahí que compartiste lo del fin de la cirugía como la conocemos entre signos de pregunta, medio asustado. Nosotros lo pusimos sin signos de pregunta. Yo ya la escuché cinco veces a la charla y creo que a mí me ha logrado convencer, así que quizá mi inconsciente hizo que saquemos los signos de pregunta. Pero bueno. Signos de admiración que le ponés Juan Cruz. ¿Por qué puse entre preguntas del fin de la cirugía como la conocemos? Porque en realidad, yo creo que no solamente el tema de la ablación o no, el tema de todo lo que es tecnología en cirugía, está cambiando la cirugía como la conocemos. No para destronarla o para hacer una cosa nueva que lo anterior no sirva y ahora es una cosa nueva, totalmente nueva, sino para remozarla, para hacerla más precisa, para hacerla menos agresiva, menos demolitiva, yo diría, para cambiar la cirugía y la cambió claramente. Hoy la tecnología, la robótica, las imágenes, la inteligencia artificial, etcétera, está cambiando la cirugía nuevamente. Y un poco ya lo hablamos varias veces, pero uno puede decir, bueno, sí, está bien, pero esto es para el primer mundo. Nosotros con los pelotes que tenemos acá en Argentina, en toda América Latina, no va. Y bueno, vino la laparoscopía y van a llegar muchas cosas de todo esto. Y tenemos que estar al tanto y tenemos que saber qué sirve y qué no sirve, y tenemos que saber que no todo lo que nos quieren vender hay que comprarlo, aunque podamos comprarlo, y que no todo lo nuevo es fantástico solamente por ser nuevo. Si no, hay que decidir un poco cada cosa. De eso vamos a hablar hoy, pero vamos a hablar específicamente de la ablación y específicamente en el hígado. Están aumentando claramente las indicaciones de terapias en el hígado. Antes en una metástasis en el hígado por una patología de base abdominal o torácica era prácticamente la sentencia de muerte. Hoy no es así. Hay pacientes que están libres de enfermedad o con sobrevida, con buena calidad de sobrevida después de 5 años, no solo en patología, por ejemplo, en metástasis en case colorrectal o en neuroendóquinos, sino también con otros tumores que antes eran impensables, como por ejemplo metástasis de cáncer de mama o metástasis de cáncer gástrico, por ejemplo. Entonces podemos saber que tenemos la cirugía, tenemos la ablación, tenemos la quimioterapia, tenemos tratamiento endovasculares. Hay mucha, mucha patología que se puede tratar en forma combinada. Si nosotros decimos que todo lo vamos a tratar con cirugía o todo lo vamos a tratar con agujita, que con ablación, etcétera, me hace acordar a lo que dicen que los que tienen solamente un martillo en la mano, todos los tornillos son clavos. Entonces la cosa es poder decidir qué usar en cada paciente. Claramente las imágenes han tenido un boom de calidad en los últimos años. Fíjense, esta es una tomografía computada de un paciente que le estamos haciendo una ablación. Fíjense lo que son las ramas portales, etcétera. Bueno, este es el máximo de calidad. O sea, en este momento no hay calidad superior en tomografía a esta imagen que les estoy mostrando. Pero bueno, de acá para abajo hay mucho. Recuerden que las imágenes están llegando a un nivel tan importante, tan bueno, que ya tienen que bajar la definición para que la entendamos nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, la tomografía ha llegado a niveles tan grandes de calidad de imagen que nuestro ojo y nuestra mente no lo percibe. O sea, tienen que bajar la calidad para que la entendamos nosotros. Entonces estamos llegando a un momento donde la imagen es tan buena que es un desperdicio que la vea el ojo humano. Entonces podemos decir que en realidad la imagen, como en realidad la imagen del sistema de coordenadas, resonancia, tomografía, son números, son datos, no son fotos, sino son datos, tal vez esos datos, en vez de bajar la calidad para que lo entiende y decida un ser humano, lo más lógico sería darle esos datos a una máquina para que pudiera hacer procedimiento directamente la máquina. Ese es el camino de la automatización. Ahora, eso es ciencia ficción, eso es Harry Potter, no sé, eso es algo que para ver, bueno, hay mucha gente trabajando en esto en este momento. La ablación, cuando uno ve los últimos trabajos científicos, es algo que suena provisorio. Cuando vemos trabajos como este sobre mil ablaciones consecutivas, y vemos que el 80% de los pacientes después de la ablación tiene una internación promedio menor a 24 horas, es bastante importante. Claro, uno podría decir, a mí si yo tengo un cáncer, no me interesa quedarme 24 horas o 10 días, lo que me interesa es curarme. Esto es un dato muy importante, por supuesto. También es importante saber que la ablación tumoral tiene unos números de mortalidad y de complicaciones mucho más bajos que la cirugía. Y es bastante entendible porque, si bien uno puede hacer mucho mal a través de una agujita, a través de un milímetro, la noxa que producimos al colocar la aguja es bastante menor. Esto también tiene un inconveniente, y esto lo hemos hablado ya en su momento, la gente cree que, como es poner una aguja, es algo que se puede hacer y que cualquiera puede hacer, etc. Y la verdad es que cualquiera puede hacerla con entrenamiento necesariamente. O sea, hace falta un entrenamiento, porque si no, el éxito baja muchísimo. Por ahí el mente no es silenciado. Ahora bien, cuando la ablación es más enérgica, es más vigorosa, por ejemplo, en tus trabajos de Nature, la revista tal vez más importante del mundo en este momento, los trabajos hablan de unas complicaciones del 20%, una mortería rondando del 3%, pero fíjense que estamos hablando de tumores de más de 8 centímetros de diámetro tratados por ablación. Hasta hace muy poquito tiempo, nuestro límite era 3 centímetros. En mi trabajo diario, en el trabajo de todo el grupo de DAISIM, nuestro límite sigue siendo 3, 4 centímetros, esa es la verdad, pero hoy por hoy están haciendo tumores realmente sin importar el tamaño del tumor. ¿Digo que hay que hacerlo? No, digo que hay que tener atención a estos trabajos, porque la cosa pasa por ese lado. Cuando vemos la cantidad de pacientes que se hace ablación, por ejemplo, por hepatocarcinoma en Estados Unidos, vemos que ya desde el 2013, hace más de 5 años, se hacen más ablaciones de hepatocarcinoma en Estados Unidos que cirugías de resección de hepatocarcinoma. Lo mismo vemos en el hepatocarcinoma en Europa, en el trabajo sueco, que es un análisis de toda la serie de toda Suecia, vemos que la ablación tumoral tiene un número de casos más grande que todas las opciones quirúrgicas juntas. Cirugía abierta, cirugía laparoscópica y trasplante hepático. Entonces, claramente, se hace mucho. Cuando vemos un reporte de las guías internacionales de manejo del hepatocarcinoma, cuando vemos la americana, la asiática y la europea, en la americana sigue estando primero la resección y después la ablación y después el trasplante como tratamiento de elección, curativo, potencialmente curativo, tanto en la asiática como en la europea, la ablación está primero y la resección está seguida. O sea que se está posicionando como el elemento a tener en cuenta en el hepatocarcinoma. A pesar de esto, cuando uno ve metanálisis y cuando uno ve perspectivos randomizados que sí hay en el hepatocarcinoma y no hay enablación por metástasis, podemos ver que es mejor la cirugía que la resección. A pesar de todo esto que les conté, cuando uno ve la bibliografía disponible hoy, ve esto. Ahora, ¿qué pasa con esta bibliografía? Esta bibliografía, fíjense, como todo metaanálisis, que es todo review sistemático y estudio randomizado, etcétera, ustedes vean que los trabajos que analizan son entre el 2011 y el 2005. Que a su vez son series que empezaron antes del 2000 o alrededor del 2000. Entonces, cuando en este momento de tanto avance tecnológico, realmente ver series que puedan tener 5 o 10 años, es realmente cuestionable por todos los avances que hay hoy. ¿Por qué? Porque la precisión, a pesar de la experiencia del grupo tratante, ha mejorado muchísimo y está mejorando mucho día a día. ¿Qué pasa en metástasis de cáncer colorectal, metástasis en general? Bueno, si bien se usa entre 40 y más porcentaje, sobre todo se utiliza mucho en metástasis cuando hay que reoperar a los pacientes y recuerden que la gran mayoría de los pacientes va a requerir diversos tratamientos de las metástasis, porque las metástasis se tratan muy bien con una combinación de ablación, cirugía, quimioterapia, pero tienden a aparecer nuevas, entonces hay que retratar estos pacientes y cuanto en todas las series se observa esto que están viendo en esta, que cuando hay una segunda, tercera, cuarta o más operación, aumenta la cantidad de utilización de ablación tumoral. En metástasis de cáncer colorectal no hay ningún prospectivo randomizado con datos hasta este momento, se está esperando este decolisión, pero algunas personas lo han criticado un poco, etcétera, pero igual, tenemos que ver el resultado de este estudio que todavía no ha salido. entonces toda la data que hay sobre ablación versus cirugía en cáncer colorectal son trabajos que analizan series no randomizadas, la mayoría de ellos con series retrospectivas y muchas veces no comparables. A pesar de esto, la bibliografía dice que es mejor la cirugía que la radiofrequencia. La pregunta entonces es ¿por qué es esto? Porque cuando uno analiza todos los trabajos de ablación, uno ve que en el 70% de las metástases, 65% en el hepatocarcinoma, el halo de ablación alrededor del tumor no es completo, no se logra esos 5 milímetros o más alrededor del tumor. Siempre hay un sector en 65%, 80%, que el tumor no tuvo ese margen necesario. Recuerden que los tumores están en un hígado que es 3D, no está en los cortes axiales, no es 2D como uno lo ve en las imágenes, sino es 3D. Y que no es el tumor algo redondito como una pelota, como lo puse yo acá, y la ablación es redondita como otra pelota. No, la cosa difiere, depende de la vascularización, del tipo de tumor, del tipo de hígado, que sea, si es más fibrótico o más cirrótico. Entonces, ¿cuáles son los factores que influencian realmente la recurrencia tumoral? Bueno, son 4, pero 3 de estos hoy se están discutiendo porque hay trabajos que dicen que afectan y otros trabajos que dicen que no afectan. La localización de tumor, si es más periférico, más central, la proximidad con vasos importantes, algunos dicen que afectan y otros dicen que no afectan porque es cierto que con la radiofrecuencia afecta porque lava disminuye la temperatura por el flujo sanguíneo, entonces no llega a levantar la temperatura necesaria para destruir el tumor. Pero hay trucos para esto, uno es usar microondas que no se afecta por este problema, o usar más de una aguja de frecuencia o usar electroforación irreversible que es electricidad y no es termal, o sea que hay trucos para mejorar esto. Y la otra, el gran cuco que era los tumores de 3 cm, ahora se ve que con múltiples agujas uno puede tratar tumores muchísimos más grandes de 3 cm. O sea que todo esto es cuestionable. Lo que no es cuestionable es el margen alrededor del tumor. Este margen alrededor del tumor no hay un solo trabajo que diga que no es importante. Y este margen depende de la técnica y depende de la precisión que ustedes hagan en el procedimiento. Hay mucho que se ha hablado acerca de si microondas va a reemplazar la radiofrecuencia. Bueno, por lo pronto no podemos hablar, mucha gente dice radiofrecuencia a ver su cirugía porque interpretan radiofrecuencia como sinónimo de ablación. Es uno de los procedimientos para hacer ablación. Ahora bien, lo importante repito es el margen. Fíjense que si ustedes en el trabajo del Memorial and Swann Catherine de Nueva York muy buen trabajo donde analizan radiofrecuencia microondas ellos observaron que cuando no hay margen de seguridad cuando es cero el 95% de los pacientes progresa el tumor. O sea, quedan células tumorales. Por el otro lado, cuando deja más de un centímetro alrededor, la progresión es 2%, prácticamente la misma o incluso un poco mejor que la quirúrgica. Entonces, vemos que el secreto pasa por ahí y da lo mismo radiofrecuencia o microondas. En el medio, cuando uno va a dejar pedazos de 5 milímetros, 7 milímetros, etc., ahí sí la microonda es mejor porque tiende a quemar más en toda su esfera, en todo su volumen. Entonces, en algunos casos es bueno microondas, en otros casos, como vamos a ver después, es bueno radiofrecuencia. Esto dice un poco lo mismo, no me voy a referir con esto, solamente les quiero mostrar acá que fíjense que si tienen mucho volumen alrededor quemado del tumor y es bárbaro, pero solamente, como si fuera un reloj, de hora 2 a hora 4 tuvieron muy poquitito, eso es lo que le va a determinar la evolución del paciente. No importa si el resto está perfecto, si está perfecto el 100% de la circunferencia de esa esfera alrededor. El Carras tiene una importancia muy grande como tiene importancia también en cirugía. El Carras mutado implica tumores más agresivos implica necesidades ciruginas o anatómicas o con más parénquima alrededor del tumor. Esto es lo mismo cuando uno trata por ablación, los márgenes de Carras mutado no pueden ser menores a un centímetro alrededor del tumor y obviamente los proyectos de éxito es un tumor más agresivo, biológicamente más agresivo, son peores. Es así que les he hablado que necesitamos precisión y la cirugía de precisión que esto tiene sentido para lo que estoy hablando hoy que es ablación pero hoy tiene sentido para cualquier cirugía que ustedes vayan a hacer a nivel abdominal depende de cuatro factores. Planificación, volver visible lo invisible, el uso de tecnología que tengamos disponible y la experiencia. experiencia con signo de pregunta porque yo creo que de los cuatro lamentablemente porque yo tengo muchas canas y en teoría soy alguien con experiencia es el menos importante de los cuatro. Empecemos por planificación. La gente planea un fin de semana pero no planea una cirugía compleja o una cirugía que puede depender del paciente. Cuando planificamos una ablación tenemos que planificar varias cosas. Primero es qué approach, qué llegada vamos a utilizar en el paciente. ¿Lo vamos a hacer percutánea o lo vamos a hacer laparoscópico? Bueno, nosotros en algunos momentos usamos percutánea en algunos momentos usamos laparoscópico. Mucho más percutáneo que laparoscópico. Si ustedes ven acá pueden ver la evolución en Alemania por ejemplo donde la percutánea en los últimos años la ablación percutánea le está ganando claramente la laparoscópica y la abierta realmente tiende a desaparecer solamente utilizada hoy incluso en Argentina cuando uno va a hacer una recepción abierta y va a completar con una ablación en otro tumor que está muy profundo etc. Entonces abrir un paciente de cirugía abierta para hacer una ablación tumoral es realmente algo excepcional en el día de hoy. Entonces si la percutánea realmente está ganando ¿y por qué está ganando? porque tiene la menor morbid mortalidad porque tiene una recuperación más rápida el paciente puede ir el mismo día o menos de 24 horas de alta y porque en definitiva hoy con las imágenes podemos ver incluso mejor que con la ecografía intraoperatoria. Aparte guiar una aguja por ecografía intraoperatoria y más laparoscópica es complejo es muy difícil crear ese 3D alrededor y a veces uno se puede confundir entonces por eso la percutánea es de elección ¿cuándo utilizamos laparoscópica? cuando la lesión está localizada más en el superficial y cerca de un órgano por ejemplo del duodeno etcétera y que si bien hay técnicas para hacerlo percutáneo en general es mejor hacerlo directamente laparoscópico y uno decide si la reseca o la ablación si hay múltiples lesiones hoy nosotros no tenemos un límite es más el límite que se habla es de 10 tumores que podríamos hacer la ablación pero cuando hacemos más de 5 tumores por vía percutánea simultáneos realmente tardamos bastante tiempo entonces uno si lo hace por la laparoscopia lo podría hacer más rápido por otra parte cuando tenemos que hacer una resección del tumor primario bueno podemos girar la laparoscopia y hacer la ablación pero sobre esto si uno no tiene mayor experiencia tiene que tener cuidado porque realmente pueden tener problemas de no quemar bien el tumor y esto no es bueno para la evolución después del paseante combinar resección de hígado y ablación sin lugar a dudas es otra de las posibilidades de hacerlo laparoscópico la segunda aplicación es elegir el sistema de ablación o sea utilizamos o utilizamos radiofrecuencia o microondas estos dos hay disponibles en la Argentina electroforación irreversible no está disponible en la Argentina en este momento igual les comento que nosotros lo utilizamos en Francia y es complejo entonces realmente es para es un aparato muy caro muy complejo de utilizar y realmente para pocas indicaciones por lo tanto uno puede hacer ablación sin esto la crío en general en occidente casi no se usa en hígado se usa principalmente en riñón y en otros órganos pero no en hígado en oriente si lo utilizan en Japón China Corea lo utilizan bastante en hígado pero no en occidente ¿cuándo utilizamos cada cosa? bueno en tumores pequeños en tumores pequeños antes usamos radiofrecuencia pero hoy usamos microondas porque con una sola aguja podemos quemar un tumor de dos centímetros dos centímetros en moneda perfectamente bien cuando el tumor es un poco más grande ya de dos centímetros y medio para arriba la verdad que hoy preferimos radiofrecuencia y poner más de una aguja la mayoría de las radiofrecuencias que nosotros estamos haciendo hoy estamos haciendo con dos agujas o más ustedes pueden decirme no me compran una aguja y encima Mariano ahora viene y quiere que compremos dos agujas bueno esto como antes yo les decía consigan un catéter y ahora les digo tienen que conseguir más para la pancreatitis y consiguen la cosa uno tiene que estar convencido uno primero si no es muy difícil convencer al auditor al director o al que en los tumores que están cerca de un vaso periférico que no se interesa conservar microondas también claramente tiene una muy buena indicación y yo creo que la gran indicación de la electroforación irreversible es cuando uno va a tomar tumores a tomar tumores que están cerca del hilo hepático donde está la viabilidad etcétera porque si uno tiene ciertos recaudos no lesiona la electroforación irreversible y la viabilidad cuidado hay que tomar ciertos recaudos que no se lo voy a decir porque como no está disponible el equipo no tiene sentido pero yo he visto desastres hechos por no entender cómo funciona la electroforación irreversible el tercer punto es la planificación de localización del tumor hoy por hoy tenemos múltiples programas que nos muestran perfectamente bien incluso en 3D dónde está el tumor la relación con los vasos la relación segmentaria intersegmentaria o sea podemos tomar mucha información preoperatoria y podemos estar muy ubicados de dónde está el tumor después esto podemos hacer el preoperatorio requiere una serie de programas no es imprescindible es bueno pero no es imprescindible que es esto estos programas están disponibles allá en Estrasburgo en el IH UIRCAT que es que uno dice bueno por ejemplo este paciente tiene estos tumores tiene esta operación le voy a sacar el lóbulo izquierdo el tumor que quedó en el hígado derecho me voy a meter por este espacio interpostal entonces uno practica la operación en estos modelos 3D virtuales y esto da mucha seguridad para cuando uno va a la cirugía sobre todo porque uno puede hacer la cantidad de veces que quiera esto y esto es muy bueno también para formar a los fellows a los residentes etcétera en estas prácticas es imprescindible la respuesta es no ¿es bueno tenerlo? sí es interesante yo gastaría mi plata en otras cosas no en esto pero tenerlo es útil en el momento del procedimiento hacemos una nueva planificación y esta la hacemos también en Argentina planificamos y decimos bueno si entramos por acá volvemos a ver le hacemos una tomografía o una imagen etcétera en el momento para ver si cambió algo o sea volver a planificar en el momento hacer una planificación que si uno hizo varias previas es más rápido y es mejor etcétera pero planificar en el momento es muy bueno acá está viendo uno de nuestros fellows el doctor Alan García planificando un caso antes de comenzar una ablación en esto que es un quirófano híbrido acerca de hacer el otro tema que es hacer visible lo invisible hoy por hoy podemos diagnosticar tumores muy pequeños esto a veces es complejo para hacer una resección laparoscópica de colon a veces es complejo para hacer una ablación tumoral en hígado porque se ve por un estudio por resonancia pero la ablación la hacemos por tomografía entonces esto a veces es bastante complejo como ir de un lugar al otro entonces en ese contexto nosotros tenemos varias maneras para hacerlo una es esta esto es un caso hecho en Buenos Aires no estoy hablando de cosas que es imposible hacer en nuestro medio este es un paciente que tenía un tumor que se veía solamente por resonancia o tomografía con contraste no se veía con tomografía sin contraste entonces con el doctor en este caso con el doctor Caetano Finger lo que hicimos es poner una aguja ponemos un marcador de metal un pedacito mínimo de metal le hacemos un contraste y podemos ver la relación entre ese cosito de metal y el tumor en el contraste cuando se desaparece el contraste se va el contraste queda la marca entonces sabemos dónde apuntar podemos volver visible lo invisible este paciente acá ustedes ven al año también en Argentina como el follow up la destrucción del tumor es total y no hay residiva a veces es un poco más complejo por ejemplo este paciente es un paciente que tenía un tumor neuroendócrino metástasis de cáncer neuroendócrino que solamente se veían por PET entonces no se veían ni por tomo ni por resonancia solamente por PET entonces le hacemos el PET marcamos volvemos a hacerle un PET para ver la relación de la marca que pusimos con el tumor y ahí hacemos la ablación volviendo visible lo invisible por supuesto lo mejor para esto hoy no es lo mejor de lo mejor pero lo mejor en este momento a nivel mundial es la fusión de imágenes poder por ejemplo acá ven por una tomografía la imagen más grande la tomografía y cuando es resonancia se ve que tiene dos tumores entonces con esta fusión nosotros podemos en una tomografía ver las imágenes de resonancia o en una ecografía ver imágenes de tomografía como están viendo también ahí o pueden haber tomografías con contraste en tomografías sin contraste o sea la fusión de imágenes es realmente lo mejor esto es posible en nuestro medio estamos comenzando con esto esto es un paciente que hicimos en buenos aires el mes pasado este este paciente hicimos una marcación etcétera se veía solamente por resonancia no se veía por tomografía aún con contraste entonces bueno hicimos en realidad acá es al revés hicimos el procedimiento y después chequeamos por una de las cosas es el control de lo que hicimos por fusión y ustedes vean que por suerte la aguja está exactamente sobre el tumor en esta fusión de imágenes entre resonancia y tomografía o sea ¿podemos hacer fusión en nuestro medio acá en Argentina? la respuesta es sí ¿es algo carísimo? no no es carísimo si vos querés el software que viene con los equipos etcétera si vos querés hacerlo en este caso a Milka Osorio que es un físico espectacular que trabajó junto con Antonio Moreno que es un imaginólogo que trabaja con nosotros entonces en ese contexto viendo programas de computación viendo etcétera etcétera se puede lograr hacer esto o sea hay que tener ganas de hacerlo si uno tiene la plata mejor pero si no la tiene en este caso no se puede hacer con con creatividad una de las cosas interesantes en este momento es la creatividad es bueno y los argentinos por todo lo que nos pasa y nos pasó en la historia tenemos una creatividad muy importante no nos quedamos si no sabemos que tenemos que innovar permanentemente para sobrevivir bueno esto también es bueno para nuestros pacientes o sea que partimos de una base buena entonces piénsenlo esto es algo muy interesante también el uso de tecnología acá la tecnología sí es cara la tecnología es poder dirigir la aguja con sistemas de guía poder dirigir la aguja con sistemas ópticos como estamos haciendo acá donde podemos poner los sistemas ópticos la aguja exactamente en el centro del tumor dirigir la aguja con sistemas electromagnéticos de guía que hoy por hoy son los mejores que hay y que permiten utilizar esto por ejemplo para hacer ablaciones por la paroscopía volviendo a algo que es muy complejo a volviéndolo a hacer algo que es muy simple entonces utilizando toda esta tecnología junta podemos hacer realidad aumentada poner algo de realidad mixta o sea realidad virtual y realidad aumentada podemos poner en una pantalla esta realidad aumentada y en una pantalla la ecografía digamos por ejemplo en este caso estamos operando a un paciente normal entonces es muy fácil cuando ves este agujerito es esta arteria esta vena este tumor etcétera encima esta realidad aumentada hasta los tumores tienen un color diferente a eso le agregas una guía electromagnética que estamos haciendo ahí y en este caso un monito en este caso el monito soy yo y podés hacer el procedimiento entonces la pregunta es y la experiencia el último punto sin lugar a dudas la experiencia tiene importancia en este paper de alemán solamente un alemán puede hacer un paper de estas características se compararon un grupo con ellos mismos dijeron ¿cómo nos fue cuando empezamos a hacer la ablación y cómo nos está yendo ya cuando tenemos experiencia después de ya 5 o 10 años de hacer la ablación ¿cómo nos va? y ellos vieron que los pacientes tenían resultados de enfermedades cuando ya ellos tenían experiencia o sea que los pacientes tuvieron que pagar un costo muy alto su vida por la experiencia de este grupo esto es importante de dos maneras por un lado saber que la experiencia para poner una aguja salva vidas o sea que no es lo mismo la segunda cosa que nos dice el trabajo es que necesitamos algo para que no tengan que pasar los pacientes por el calvario de pagar la experiencia con sus vidas entonces ¿cómo hacer esto? bueno esto hay dos o tres trabajos en la actualidad este fue el primero de ellos ya tiene un poco más de un año de publicado que es un trabajo de Federico Dabrie un ex-fellow nuestro que hicimos cuando él estaba en Estrasburgo donde se observó que utilizando guías de navegación electromagnética una planificación etcétera gente sin experiencia tenía mejores resultados que gente con experiencia cuando hacía el método clásico y por la otra cosa es que gente con experiencia utilizando esto tenía mejores resultados significativos que gente con experiencia utilizando lo clásico o sea que la tecnología lo que hace es que equipara levantando a todo el mundo nosotros estamos muy acostumbrados que por diferentes motivos quieren equiparar a veces bajando a todo el mundo bueno acá esto la tecnología lo que hace es que equipara para arriba porque a los que no tienen experiencia los hace como estudian experiencia y a los que tienen experiencia los hace aún mejores nos convierte en mañana en una charla que tenemos vamos a hablar de eso hoy podemos tener súper cirujanos o sea podemos tener cirujanos que tienen habilidades que van más allá del humano entonces claramente esto es bueno es así que la experiencia nos dice que hay que poner más de una aguja estamos poniendo dos agujas a la experiencia nos dice que podemos tratar tumores que están muy pegados a una una vena y podemos realmente matar a todo el tumor sin trombosar esa vena utilizando una serie de tips especiales este era un caso muy interesante porque el tumor estaba metido apegado a la única suprapática que le quedaba al paciente después de una trisegmentectomía entonces claramente no había posibilidades de operarlo no había posibilidades de trombosar esa suprapática porque si hubiera muerto ni dejarle tumor entonces con eso con una serie de tips técnicos hoy se puede hacer dejando nosotros tenemos poca experiencia es un tumor un paciente con un tumor de 45 milímetros con tratado con seis agujas simultáneas pero tal vez el rey de las agujas simultáneas y de todo esto es el doctor profesor Retovale de Austria acá estamos viendo con 15 agujas simultáneas de tumor tratado y con unos resultados que son realmente espectaculares por lo equiparables a la resolución quirúrgica para ir terminando y que no no me peguen los organizadores y tal vez en un futuro me vuelvan a invitar les quiero contar que cuando ustedes utilizan múltiples agujas y los tumores son muy grandes el trabajo de Nature publicado este año por el grupo justamente de Retovale que les mostré recién ellos observaron que tuvieron un control local del tumor del 90% que es totalmente equiparable a cirugía y tuvieron por supuesto una recurrencia distal del 70% porque son tumores tan grandes que en general tienen una agresividad y una mala evolución en general pero localmente tuvieron un control muy equiparable a cirugía y cuando uno ve los resultados por ejemplo en el patocarcinoma ya podemos ya es muy difícil decir que la cirugía es la elección fíjense en estos casi 100 pacientes que con casi 200 tumores hepatocarcinoma que fueron tratados con la ablación y después fueron a trasplante hepático cuando se analizó el hígado explantado se vio que el 97% de los tumores no tenían una sola célula tumoral o sea que claramente esto tiene por tierra la idea de que la ablación no es curativa entonces uno se pregunta ¿y cuál es el tema? el tema es la precisión la precisión ha mejorado pero la precisión sigue teniendo problemas ¿por qué? porque el paciente respira porque el órgano se mueve porque cuando uno le opera al paciente o le coloca una aguja etcétera tiene movimientos esto y se produce un error error es la distancia entre la punta de la aguja y el centro del tumor donde uno le disparó eso se llama error euclidiano no los quiero sacar esto pero en este cuadro nosotros sabemos que en el pasado y muchos hoy todavía muchos centros en el mundo hoy todavía utilizan las técnicas de Hansley o sea directamente le apuntan y tiran con ecografía o con tomografía se sabe con múltiples trabajos y hay incluso randomizados sobre esto cuando uno hace esa técnica la primera aguja tiene un promedio de dolor de dos centímetros o sea le pifian por dos centímetros al objetivo que tenía cuando ustedes utilizan sistemas de guía todo lo que les estoy contando que se utiliza hoy ustedes bajan ese error de dos centímetros a un centímetro es muchísimo es muchísimo más preciso pero siguen teniendo todavía un porcentaje de error bastante grosero con la tecnología que estamos desarrollando ahora estamos bajando este error a menos de cinco milímetros cuando se llegue a esto ya se acabó yo ya creo que ya se acabó con lo anterior con lo de diez milímetros pero hoy estamos trabajando en esto y hay un grupo de gente que está trabajando conmigo en Estrasburgo argentino uno de ellos el de la idea original el doctor Juan Verde que está trabajando en esto que es algo excepcional esto lo voy a dejar solamente para decirles que la cosa está creciendo tanto está creciendo que fíjense les voy a contar dos o tres rápidamente dos o tres cosas que estamos investigando acerca de hablación para hacer cosas diferentes a tratar tumores y de imágenes etcétera esto estamos fíjense interesante a veces cuando uno hace una resección hepática lo hace guiado no a veces lo hace guiado por ecografía a veces en la paroscopía es lo más complejo y cuando uno termina cortando termina cortando a ciegas porque hace la ecografía chequea cómo están los elementos vascular etcétera saca el ecógrafo y corta el paréntesis entonces uno dice qué lindo podría ser que la ecografía en lugar de hacerla por arriba por la paroscopía a través de la surface del hígado pudiera meterme en lo que me da en lo único que me da temor es la suprahepática entonces me meto por la suprahepática y me hago la ecografía de la suprahepática y sé que cuando me estoy acercando al ecógrafo me estoy acercando a la suprahepática porque está metida en la suprahepática pensando en eso se nos ocurrió entonces utilizamos unos probes que se están desarrollando en este momento con Siemens que los ponemos a nivel vascular nos ponemos en la suprahepática y mientras hacemos el corte por la paroscopía vamos viendo cómo se va haciendo ese corte lo mismo es aplicable para hacer tumores que están muy pegados a la suprahepática etcétera o sea que utilizar imágenes utilizar esa la inventiva cosas que se usaban para otras cosas etcétera hoy es posible y realmente es algo muy interesante después le voy a contar esto que es una idea original del doctor Eduardo Houghton de nuestro grupo aquí o sea que repito son ideas de argentinos que están desarrollando en todo el mundo entonces la idea de él fue el ALPS es una buena cirugía interesante para hacer crecer rápido el tumor pero tiene una alta morbi-mortalidad el primer paso de la cirugía entonces él dice ¿por qué no hacemos todo percutáneo la primera fase? sabemos que tiene muy poco impacto de SIRS en general entonces pensando en esto le embolizamos la porta de un lado en forma percutánea le quemamos y le cortamos el hígado como están viendo ustedes acá por radiofrecuencia percutánea por la paroscópica no es cierto sino percutánea y una vez que hacemos eso esperamos cinco días le hacemos una volumetría para ver el crecimiento y por la línea esa le cortamos el hígado y ustedes ven con verde endocianina como se ve la parte que es totalmente vascularizada y la parte que no tiene nada de vascularización cuando estamos haciendo la resección y cuando uno entonces hace ese corte como están viendo la tomografía de abajo a la izquierda está ya hecho el corte entonces cuando vamos a los cinco días le hacemos el corte final le hacemos la resección que ustedes ven ahí en la tomografía de abajo a la derecha en esta tomografía con todo el aire todavía del laparoscopio porque como ustedes están viendo ahí estamos operando en un quirófano híbrido con tomógrafos le podemos hacer la tomografía durante la laparoscopía entonces por supuesto toda esta tecnología es muy interesante esto no les digo que vayan y hagan esto o se va a hacer esto mañana pero digo que el límite son las ideas que uno pueda tener el otro tema muy interesante es que se están haciendo cada vez más cirugías receptivas de hígado por la laparoscopía y a veces es muy difícil poder observar el tumor y es muy difícil poder ver hacer cierto grado de resección anatómica no porque esto sea fundamental sino porque realmente si uno puede hacerlo es un poco mejor y las resecciones anatómicas en general demandan mucho resección de paréntema y en un mundo donde tenemos que hacer resecciones relativamente anatómicas y prolijas pero preservador de paréntema creemos que esta técnica puede ser muy interesante esta técnica lo que hacemos es localizamos es una técnica originalmente es de un mexicano Amilka Dalsaga que también trabaja con nosotros es un fenómeno y que la idea es la siguiente es localizar una rama portal que es la rama portal que va a ir a ese tumor si a veces son dos ramas portales que van a ese tumor ir a poner una aguja exactamente no el tumor sino la rama que va como entonces una vez que ponemos la rama y ponemos la aguja en el lugar quemamos esa rama y desvascularizamos ese pequeño subsegmento hepático por eso la anatomía en realidad clásica no tiene mucho sentido por otro lado acá lo bueno es que estamos quemando esa rama portal pero también está quemando esa arteria que va alrededor o sea que estamos sacando la palcularización tanto venosa como arterial de ese subsegmento o segmento acá estamos pusimos el target le ponemos la aguja quemamos ese sector donde está el tumor del paciente entonces después al mismo momento cambiamos la parte percutaña por la parte laparoscópica nos metemos decimos acá está el tumor y fíjense que el tumor cuando le ponemos verde de endocianina perfectamente se ve que está oscura la zona de ese subsegmento entonces este es un caso este es otro caso donde ustedes pueden ver donde es muy fácil guiarse y ver por dónde hay que cortar para tomar el tumor sangra menos más específico etcétera para ir terminando ahora sí yo les diría que y esto lo hablamos el otro día también que las agujas nosotros creemos que muchas cosas van a reemplazar parcialmente a la cirugía la ablación va a reemplazar en muchos casos a la resección la resección percutánea es mejor que la abierta la paroscópica hay que dejarla abierta la paroscópica en los casos donde la percutánea no podría ser segura o sería insuficiente pero son los menos múltiples agujas es de elección el tema de apoptosis o necrosis térmica si quieren lo hablamos después es un tema apasionante pero todavía está en una etapa bastante experimental pero hay una historia muy interesante con esto si quieren lo podemos hablar después no hay que tenerle miedo a que las cosas se muevan porque la vida es movimiento entonces la idea de querer fijar todo para que nada se mueva y poder hacer el matching etcétera no es una buena idea recordar que las imágenes son datos no son fotos entonces a partir de ahí podemos sacar muchísima información la sinergia es mejor que la redundancia también podemos hablar después y recordar que la anatomía como le enseñó Quino fue muy interesante pero ya tiene casi 70 años y la verdad es que hoy no aplica en todos los casos yo sé que muchos de ustedes están viendo así como diciendo no estoy muy de acuerdo pero les puedo asegurar que la cosa está cambiando y está cambiando está cambiando rápido yo puse esta diapositiva 2020-2023 yo creo que todo el tema de la pandemia ha hecho muchas cosas que se aceleren a como estaba no creo que el mundo cambie después de la pandemia yo creo que vamos a venir a un mundo que va a tener algunos cambios después de la pandemia que en definitiva lo que hizo esta pandemia fue acelerar algunos cambios que ya estaban viniendo a los que les divierta todo esto les cuento que tenemos tres maneras de ayudar a la gente que le divierte todo esto uno es el fellow que tenemos aquí en Daicima hace ya muchos años más de 20 se suman los cursos que hacemos en el IHU IRCAT y ahora un máster universitario en la Universidad de Estrasburgo de dos años que es online principalmente con una cierta parte haciendo algunas prácticas en Estrasburgo bueno muchas gracias excelente Mariano como siempre muchas gracias por la presentación espectacular me quedaron ahí resonando un par de cositas que te quería comentar o preguntar una cuando dijiste el tema de el tema de planeamiento estamos en la parte de planeamiento y decís yo no gastaría mi plata en esto me quedé pensando en que si la gastaría que crees que si es fundamental para quizá alguien de Argentina que tiene algunos recursos limitados invertir para poder incrementar su calidad yo creo que fusión de imágenes si y fusión de imágenes es algo que como les contaba se puede hacer sin invertir en un software que de una compañía clásica etc si uno lo tiene mejor pero se puede hacer trabajando en conjunto creo que alguna vez me han escuchado hablar de la diversidad y que la diversidad es jóvenes son tan jóvenes de un sexo otro sexo gente que piensa de una manera de otra política de lo que sea también está la diversidad que hoy ya va mucho más allá de la medicina que es los médicos con los no médicos del equipo de salud enfermeros técnicos etc y los médicos con los no médicos con los ingenieros por ejemplo con los especialistas en sistemas etc vos podés decir dejame de hinchar con todas las cosas encima me tengo que poner bueno hoy por hoy es muy difícil poder trabajar sin por lo menos poder charlar con esta gente y tienen soluciones a la vuelta de la esquina lo que pasa es que no saben la actividad práctica entonces a veces tienen soluciones que no son practicables entonces uno es de infusión la segunda cosa que yo pagaría es algún sistema de navegación sin duda pero igual está cambiando tanto esto que el único problema que tiene es que son caros y cuando te compres uno seguramente ya es viejo y si no sé si del auditorio alguien quiere hacer un comentario alguna pregunta doctor Jiménez Mariano te crees una pregunta ¿por qué la CRIO se usa más en el oriente o sea la diferencia es que en el oriente usen CRIO y no usan por ejemplo la radio o la microondas mira no sé el tema es así en 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 occidente que dio mucho miedo porque cuando se empezó las primeras hablaciones que se empezaron a usar fue la CRIO pero el sistema viejo el sistema original de hace 20 años un poco más de 20 20 años tenía un un problema importante el problema que tenía era que el probe la aguja para poner era muy gruesa y el sistema producía una cosa que se llamaba CRIO y ese CRIO incluso te podía matar y no era un 0,0001 era más o menos era yo no llegué a usar nunca tanto es así que causó mucho susto después el sistema lo tiraron a la basura no se usa más y el nuevo sistema no produce ese CRIO Jog son súper finitas son varias agujas súper finitas etcétera y realmente eso es muy bueno para riñón pero para hígado hay algunos trabajos hay pocos pero hay algunos trabajos que los comparan y en realidad la radiofrecuencia y o microondas usada es mejor o es por lo menos igual entonces tener un aparato para el hígado que a su vez puede usar otros que son más fáciles de usar no tendría mucho sentido ¿por qué lo usan los japoneses? etcétera ¿sabes que yo no lo sé? y lo he charlado y lo he discutido incluso en Ateneo en Ateneos en Rubión Científica etcétera y a veces es medio difícil discutir esos temas con ellos pero no sé no sé pero a mí no me convence si alguien quiere preguntar puede activar su micrófono y preguntar Mariano Alberto Carmaña de Paraná te quería preguntar ¿cómo te va Mariano? en el tema de la ablación y tumor primario en metástasis de cánceres de colon ¿cómo ubicarías vos la ablación en ese contexto? primero la cirugía colónica simultáneamente con la cirugía colónica la ablación primero la ablación y después la cirugía primaria bueno yo creo que es a ver hoy por hoy el gol estándar en metástasis de cáncer colorectal metástasis hepática y de cáncer colorectal es la cirugía la cirugía es el gol estándar entonces contra eso hay que medirse hoy por hoy la mejor solución es la resección quirúrgica por otra parte en los tumores en la cáncer colorectal con metástasis hepática lo que va a determinar la evolución del paciente más que el tumor original es la metástasis lo que va a determinar la sobrevida del paciente por lo tanto hay que tener muy presente esto también es cierto que los tratamientos reversos o sea empezar por hígado y después ir al foco primario no han dado significativamente mejores resultados nosotros la conducta que tomamos en nuestro medio en nuestro lugar de trabajo tanto en Estrasburgo como en Buenos Aires es un ateneo de oncoquirúrgico HPV donde se discuten los pacientes uno por uno y uno decide si empieza por colon si empieza por hígado si en hígado va con cirugía si en hígado va con ablación pero la verdad es que hoy por hoy la ablación es cuando o el tumor requeriría una cirugía muy demolitiva y no tiene sentido o cuando la cirugía es compleja porque ya tiene cirugías previas o porque el paciente tiene riesgo aumentado yo creo que esto va a cambiar va a cambiar muy pronto pero hoy por hoy es así gracias ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta puede activar el micrófono? Sí, buenas noches Tomás de acá de Viedma Mariano una pregunta ¿Cómo andás? Bien, bien ¿Qué radio tiene cada aguja en trabajo efectividad? porque veo que hay por ejemplo como 14 agujas cada aguja ¿Qué radio tendría de efectividad? Bien muy buena pregunta depende depende si es radiofrecuencia o microondas microondas hay una sola aguja lo que cambia la aguja es el largo de la aguja si es 15 20 etc pero es el largo de la aguja ¿Por qué? porque la esfera que produce que recuerden que no es una esfera pero digamos la esfera que produce está relacionada con dos parámetros que es el tiempo y la potencia entonces vos querés más bola que queme en microondas y le pones más tiempo y más potencia el equipo que más utilizamos nosotros de microondas podés ponerle 45 75 100 watts ahora está saliendo un nuevo que tiene hasta 150 watts y pero todavía no llegó a Argentina creo que no llegó a Argentina estaba en eso y el tiempo podés usar 4 minutos 5 minutos es bastante rápida la microondas y hay unas tablas que te muestra el técnico entonces te dice bueno usted cuánto necesita quemar esto por esto bueno utiliza tanta potencia tanto tiempo no es real lo que te dice la compañía o sea la compañía te dice cualquier compañía te dice bueno no si acá tenés esto le pones abrir la fría cerrar la caliente y te da 3 centímetros coma 7 no porque depende si hay un vaso depende si el hígado es más duro depende un montón de variables o sea si vos pusiste mal hay una cosa que a mí a veces me aterra yo he visto gente que pone la aguja la pone mal y le aumenta la potencia del tiempo para corregir la mala posición quemando más no la aguja debe entrar en el lugar preciso la ablación tumoral es estar 3 horas para poner la aguja en el lugar exacto y después 12 minutos o 5 minutos para quemar pero lo que no podés hacer es poner la aguja más o menos está bastante bien etcétera el conformarte ¿qué pasa con radiofrecuencia? en radiofrecuencia sí en radiofrecuencia hay diferentes agujas que van desde 1, 2, 3 por una de las compañías hasta 5 en otra de las compañías hay algunas que se abren como si fueran un arpón y otros que son con la aguja sola otros que tienen sistema de que le pasa líquido por adentro para enfriarlos líquido frío por adentro de la aguja para enfriarlos otros que pasa líquido y que puede el líquido salir para afuera para producir cierto bueno en realidad varios estudios en su momento han demostrado que no hay una superior a otra nosotros hoy preferimos usar radiofrecuencia con aguja simple porque como tendemos a poner más de una aguja eso no es posible cuando haces esas agujas que se arponean no sé si te hice un lío bárbaro o te la contesté la pregunta ¿alguien más? ¿alguna pregunta? ¿commentario? Mariano ¿cómo estás? González Bolch ¿cómo andaste? ¿cómo estás? dos preguntas una ¿es más cara la que la radiofrecuencia la microondas? y la otra sale casi el doble la aguja o el doble y el otro tema si en pulmón se sigue usando radiofrecuencia yo uso yo uso microondas en pulmón pero igual yo uso microondas uso te diría que exclusivamente casi exclusivamente microondas perfecto ¿alguien más? abren el micrófono sin miedo pregunten tenemos al doctor Jiménez acá a disposición el hígado está peleando igual a la cirugía ¿yo? ¿profe? ¿cómo estás? ¿Cecilia? ¿qué haces, Ceci? hola, ¿cómo estás? te quería hacer una consulta post-ablación ¿qué imágenes pedís como para controlar y a qué tiempo las pedís? bien la mejor imagen para seguimiento es resonancia incluso hay algún estudio que dice que resonancia sin contraste es mejor que tomografía con contraste para que te des una idea por supuesto lo que hay que pedir es resonancia con contraste con gadolinio ¿cuándo? bueno no menos de 45 días de procedimiento porque antes como estás quemando producís edema como si te quemaras la piel producís edema entonces es muy difícil por la imagen poder determinar si lo que estás viendo es persistencia o residiva tumoral o es edema por lo tanto tenés que esperar por lo menos 45 días y eso es un problema porque esto es como si fueras un cirujano que va a operar reseca y después de 45 días le dicen si resecó todo o no es en medio calaico entonces en eso estamos trabajando mucho en poder determinar cómo te fue durante el procedimiento entonces vos terminás de hacer la ablación haces una fusión de imágenes por ejemplo y poder saber si quemaste ese centímetro alrededor y si no seguís quemando en el mismo momento es como entonces es mucho más lógico que esperar 45 días hoy por hoy eso lo estamos haciendo en Francia pero no lo podemos hacer en Argentina todavía bueno muchas gracias excelente yo tengo una una pregunta más ¿qué qué le recomendarías a alguien que está incursionando que ya hace cirugía percutánea que ya hace que ya la entiende pero que quiere incursionar en esto de ablación ¿cuáles serían los pasos que deberías seguir o qué consideras vos que hay que hacer para poder meterse en este mundo de ablación por radio de frecuencia microondas o lo que sea? la pregunta corta es hacer lo que hiciste vos hacer un curso específico y todo y bueno con Ceci pero la respuesta más larga es hace muchos años yo invité a la Argentina a a Tito Libraghi que es el que inventó todo esto era un tipo un tano muy particular un capo total con los pelos todos al viento me acuerdo que le pedí por ahí creo que estaba Sinopoli en ese momento le pregunté le pedí a Seba si lo podía ir a buscar al aeropuerto y cuando lo traía yo le digo che es típico estar en el nervio del congreso lo trajiste era el super capo lo trajiste lo estás trayendo todo bien me dice mira si bien pero por cómo tiene el pelo yo creo que viajó con la ventanilla abierta me dijo pues te lo paraba y tenía un temita que su hobby era sacar fotos a cementerios alrededor del mundo es más tengo en casa un libro de cementerios fotos de cementerios firmado por él bueno dicho esto este buen hombre que era un super capo una vez tuvo una discusión muy severa con Masaferro que es el que inventó el el territorio de Milán y todo para los dos son de Milán para 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 tumores para metástasis para perdón para trasplante hepático con hepatocarcinoma entonces la discusión era Masaferro que le decía que no que la ablación y que él le decía que la ablación entonces en un momento le dice Tito Libraghi ¿sabes cuál es el problema? vos yo jamás voy a hacer un trasplante de hígado porque yo no sé hacer trasplante de hígado el problema está que vos como haces trasplante de hígado pensás que poner una agujita la pone cualquier entonces tonto entonces va y lo pones y la pones mal hay que saber hacerlo bueno yo lo que le diría al que lo haga es que sepa aprenda a hacerlo no es lo mismo hacer ablación que hacer un drenaje de diabiliar que hacer un drenaje de colección no es lo mismo ¿por qué? porque acá la precisión es de milímetros si vos no le pones la aguja en el milímetro exacto le vas a dejar tu humor entonces acá estás jugando con fuego literalmente hablando excelente ¿hay más? ¿alguna otra pregunta o comentario? creo que ha sido una charla espectacular es la sexta vez que la escucho Mariano y cada vez impresionante le encuentro otra es como cuando veo una película y le vas encontrando otros detalles muy bueno bueno si no hay nadie más que quiera comentar te agradecemos Mariano muchas gracias Mariano por estar probablemente un placer y gracias por la invitación y bueno puedo decir más importante que ablacionar tratar un tumor lo que sea es la idea de que se puede crear y se pueden hacer cosas a pesar del descalabro económico hay que tener ganas de hacerlo y los jóvenes sobre todo jóvenes argentinos que han sufrido tanto y saben tienen la mente muy abierta para saber que la cosa cambia y bueno y esa inventiva lo atamos con alambre tan argentino tan trágico hoy por hoy bien encaminado puede ser muy útil poder de adaptación argentino lo que te pido Juan Cruz que no agarre los cables de 220 y se lo pongas un paciente pensando que vas a quemar el tumor porque eso no funciona vamos a tratar pero lo otro lo otro estamos practicando con eso agarrar dos clavitos con el 220 excelente muchas gracias Mariano excelente nos estaremos viendo pronto bueno gracias gracias Juan Cruz gracias Mario gracias Ceci ídola ella maneja todo acá no me quema la menor duda un abrazo eso eso que